El departamento de McAllen ISD mantendrá prácticas seguras al cargar y descargar estudiantes en sus paradas de autobús designadas. Pedimos que los padres o tutores estén en el autobús para entregar y recibir a su estudiante para los grados Pre-K hasta tercer grado. Los estudiantes de cuarto grado y mayores podrán caminar a casa con su permiso. Si su estudiante está en Pre-K hasta tercer grado y el padre o tutor no está presente para recibir a su estudiante, los estudiantes serán transportados de regreso al campus. Para obtener más información, comuníquese con el departamento de transporte al 956-632-3211. Esperamos tener un año escolar excelente.